Vida y obra del general Manuel Arturo Odría Amoretti Manuel Arturo Odría Amoretti nació el 26 de noviembre de 1896 en la ciudad de Tarma, la bella perla de los Andes. Sus padres fueron Don Arturo Odría y Doña Zoila Amoretti. Manuel Arturo Odría Amoretti fue bautizado a los 3 meses y 20 días de nacido en la entonces iglesia Santa Ana de Tarma. Manuelito solía jugar en la casa de su tía Rosita en Pomachaca, pero sin dejar de lado sus estudios. Su tío abuelo Manuel Pechú le dio una educación en valores en casa. Realizó sus estudios de primaria en el colegio San Francisco de Sales, en la que tuvo una anécdota. El padre del colegio dijo a los estudiantes, Niños, niños, el obispo Drinot y Tiérola nos visitarán, así que aprendan una canción en latín. El padre entonó la canción así, Espíritu Santi, Amén. ¿Entendieron la canción? Bueno, no importa. Ya viene el obispo. Recibámoslo. Los pequeñitos, Pedrito, Manuelito y Andrés, empezaron a cantar. Espíritu Santi, Clos. Amén. Uy, el padrecito pensó, lo hacen mal. Manuelito se confundió. Sin embargo, el excelentísimo obispo aplaudió muy emocionado a los niños, quienes quedaron atónitos ante su presencia. Nuestro amigo obispo puso su mano sobre la cabecita de Manuelito y le dijo, Descuida, hijito. Tú de grande serás presidente del Perú. ¿Quién diría que fuera verdad? Sus estudios secundarios lo realizó en aquel entonces San Ramón de Tarma. Tras el fallecimiento de su papá, partió camino a Lima y su carácter ya estaba formado. Era responsable, ordenado y muy estudioso. Su corazón triste latía por su partida. Sin embargo, se dijo para sus adentros, Volveré alguna vez y nunca olvidaré a Tarma. Ingresó a la escuela militar de Chorrillos y se graduó como primer alumno recibiendo la espada de honor. También estudió en la escuela superior de guerra y en la de guerra naval. Fue subteniente, teniente capitán, mayor teniente coronel. En este grado participó en la batalla de Sarumilla. Llevó a las tropas peruanas a la victoria total, evitando la invasión de Ecuador, nuestro país vecino, en el año de 1941. Además de ello, se preocupó por el mal manejo del presidente Bustamante y Rivero. Manuel Arturo Dria Moretti se daba cuenta que el pueblo peruano clamaba solución a los problemas y no se les atendía, a pesar de los recursos que poseía nuestro país. Y solo era cuestión de activar la máquina de la economía para el progreso nacional. Fue entonces que desde Arequipa realizó el movimiento restaurador. El 29 de octubre de 1948, Bustamante y Rivero abandonó el gobierno. Así fue que la junta militar le otorgó el mando de la nación. El lema de nuestro general de división fue, hechos y no palabras. Propulsó el trabajo en todas sus modalidades, activando la economía del país. Propulsó la educación, construyendo grandes unidades escolares a lo largo y ancho de nuestra querida patria. Propulsó la salud pública, construyendo grandes hospitales de primer nivel en todo el país. Posteriormente, ganó las elecciones generales del 2 de julio de 1950. Durante su gobierno, se centró en la educación, salud pública, asistencia social, trabajo, ganadería y pesca. Construyó hospitales a nivel nacional, como el Revagliati, el Hospital Naval y Militar, el Hospital Base de Tarma, entre otros. Además de implantar el seguro social obligatorio. Buscó soluciones para la pesca, dando medidas favorables a un nuevo producto de exportación, como la harina de pescado. Otorgó el derecho de voto a la mujer para las elecciones generales. Construyó grandes unidades escolares. Fomentó la creación de escuelas normales, donde se formaban profesionalmente a los educadores. Se crearon también colegios militares. Su gobierno concluyó el 28 de julio de 1956, dejando muchas obras relacionadas a la educación, salud y agricultura, sin olvidarse de su tarma querida. Cuando era gobernante de la república, siempre retornaba a tarma a supervisar sus obras, a bailar sus guainitos y comer su deliciosa pachamanca. Y él así era muy feliz. Por amor a su tierra, construyó el Hotel de Turistas, altamente acondicionado con granjas, piscinas y losas deportivas. En el año de 1950, les brindó a las mujeres tarmeñas el Colegio Nacional Ángela Moreno de Galvez. Brindó la comodidad de visitar al Santuario del Señor de Murguay, construyendo la pista a la cual le dio el nombre de su esposa, María Delgado de Odría. En el año de 1954, construyó el Hospital Regional, totalmente capacitado y ambientado para la salud. Construyó la iglesia matriz Santa Ana de Tarma, con dos torres, cúpula y relojes, hechos con materiales de primera calidad. Interiormente diseñado con hermosas líneas arquitectónicas. Construyó la gran unidad escolar San Ramón, otorgándole primaria, secundaria e industrial. Fue inaugurada el primero de abril de 1955. Manuel Arturo Dria Moretti partió de este mundo y fue recibido en la gloria de Dios un lunes 18 de febrero de 1974, a los 74 años de edad, producto de un infarto al neocardio. Fue tanto el cariño del pueblo tarmeño, que eligieron dejar reposar sus restos en la Catedral Santana de Tarma, en donde aprendió a amar a Dios y al Perú. Por mi patria doy mi vida y por Tarma mi corazón. ¡Suscríbete al canal!